El día fue la noche La noche duele en el día Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá No morirá jamás El fuego muere de largo El invierno es la primavera Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá No morirá jamás Porque tú eres el día de esperar Me has brindado con cielos de monta Porque estás mostrando que te quiero Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor por ti no morirá No morirá jamás No morirá jamás No morirá jamás el llanto, la alegría, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, lo malo muere, lo muere, la flor por tu amor muere, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, porque tú eres mi vida limpia, me has brindado con cielos de montaña, porque jamás lo tanto que te quiero, pero mi amor por ti no morirá jamás, pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. ¡Bravo! 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 ¡Bravo